Buenas tardes, queridos amigos y amigas, en esta hermosa tarde vamos a preparar un rico ponche. Para eso vamos a necesitar lo siguiente, miren. Vamos a necesitar el piloncillo, canela, jamaica, caña, manzanas verdes, guayaba, las guayabas y el tejocote. Bien, yo aquí en esta ollita puse agua a calentar para poder echar los tejocotes cuando ya esté caliente, ya esté el agua bien hirviendo, los vamos a vaciar ahí para pelarlos, para que no tengan cascaritas y se puedan comer bien. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a empezar a partir nuestras frutas y mientras va hirviendo el agua. Ahora estamos partiendo el agua, ya va. Ya la estamos partiendo aquí y la vamos poniendo aquí para que vayan colocándose en el traste y ya que se caliente el agua le vamos a poner el piloncillo y la jamaica y la canela para que vaya agarrando el olor y el sabor. Miren, ya está hirviendo el agua, le vamos a colocar los tejocotes. Vamos a poner nuestro piloncillo aquí para que se vaya derritiendo y pueda ir agarrando el color. Le vamos a poner la canela también y le vamos a poner nuestra jamaica. Miren, estos, los tejocotes, ya los vamos a, ya le vamos a apagar para que podamos sacarlos y los podamos pelar. Vamos a sacar aquí a escurrir para que se puedan ir pelando y se la podamos echar allá a la olla que se está haciendo el ponche. Miren, ya estamos pelando las, los tejocotes. A mí me gusta que estén peladitos así para que puedan salir más sabrosos porque así se come todo entero y así tenemos que estarle quitando la cascadita. Y así ya pelados ya se quedan más bien y se come mejor. Miren, ya se les hizo esto, ya está esto para, para poder echarle la fruta. Le vamos a colocar la manzana con la guayaba. Miren, ya pelamos nuestros tejocotes, así es como quedaron. Ahora los vamos a poner también aquí. Y vamos a esperar a que esto hierva para que pueda ir soltando el sabor de la fruta. Y ya casi a lo último le vamos a echar un poquito la caña. También le vamos a colocar la caña. Nada más que suelte de hervoresto. Si ustedes miran cómo huele, de rico, de sabroso, huele muy delicioso. Vamos a poner la caña también. Y vamos a esperar a que ya vaya estando la fruta para que se vaya cociendo todo. Ya cuando esté, nos vamos a servir para probar este rico ponche. Esta linda tarde, ya casi noche. Ya está el ponche. Vean cómo quedó. Así es como quedó nuestro ponche del día de hoy. Ya está listo para servir. Ahora vamos a servirnos para poder disfrutarlo. Miren, así es como quedó nuestro ponche del día de hoy. Nuestras cañas, tejocote, la manzana, la guayaba. Ahora lo vamos a probar para ver cómo nos quedó. Está muy caliente porque va saliendo de la lumbre, pero vamos a ver cómo salió. Está muy rico este ponche. Muy sabroso está. Está. Si ustedes les gustó esto, le dan ahí a mi página, Mari García, se suscriben para que les lleguen más notificaciones de postres, de comida, de agua fresca, consejos, de todo lo que vayamos subiendo. Pueden ir ustedes viéndolos ahí en mi canal, Mari García. Así que pasen una feliz noche en compañía de tus seres queridos y disfruten este ponche para ahorita que hace mucho frío, ¿verdad? En diciembre, puedan hacérselo para la Navidad y puedan estar tomando con su familia. Bueno, hasta la próxima y que el Señor les bendiga. Saludos.